Cuando se trata de dar el corazón, cuando se trata de entregarse con pasión, ahí estás tú, dándolo todo por nada. Cuando se trata de compartir un sentimiento, tan significante como el olor de un amor, cuando se trata inclusive de sufrir en silencio, a veces hasta perdiendo la razón. Ahí estás tú, con tu ternura, haciéndole caso omiso a mis locuras, trayendo de luz a mi mente, cada vez que ha habido dudas, dueña y señora de mí, si soy lo que soy es por ti. Cuando se trata de consolar alguna fea, cuando se trata de dar amor a manos de las, ahí estás tú, dándolo todo por nada. Cuando se trata de compartir un sentimiento, tan significante como el olor de un amor, cuando se trata inclusive de sufrir en silencio, a veces hasta perdiendo la razón. Ahí estás tú, con tu ternura, haciéndole caso omiso a mis locuras, trayendo de luz a mi mente, cada vez que ha habido dudas, dueña y señora de mí, si soy lo que soy es por ti. Ahí estás tú, con tu ternura, haciéndole caso omiso a mi mente, cada vez que ha habido dudas, ahí estás tú, con tu ternura, cuando se trata de dar amor a manos de las, y cuando se trata de dar amor a manos de las, cada vez que ha habido dudas, dueña y señora con tu ternura, cada vez que ha habido dudas, dueña y señora con tu ternura. Sé que sufres en silencio, en mis noches de aventuras, cada vez que ha habido dudas, dueña y señora con tu ternura, a veces cuando me siento en la soledad, eres la respuesta en realidad. Ahí estás tú, aquí señora con tu ternura Así eres tú, tan colo todo por nada Ahí estás tú, aquí señora con tu ternura Fuente de ternura y alegría, cascada de felicidad Ternura, aquí señora, tus caricias las que me hacen vibrar Con tu voz es un concierto y tu rostro angélica Ternura, aquí señora, tus caricias las que me hacen vibrar Si soy lo que soy es por ti, dueña y señora de mí